Música Así es, escucha mi hermano, cuando deja la oración, se saca poquito a poco y queda el puro cascarón. Cuando deja la oración, cuando deja la oración, se saca poquito a poco y queda el puro cascarón. Gracias hermano, cuando se teojó al, porque será puro carapolito. Aleluya Todos están felices Los campeones de Números ¡Números!